Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer introducir este webinario dedicado al doctorado en Francia. Este evento se inscribe en el marco de las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Cooperación Científica Universitaria de la Embajada de Francia en España, destinadas a promover los intercambios y las colaboraciones entre nuestras comunidades académicas y científicas, favorecer la movilidad de estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras entre nuestros dos países, reforzando al mismo tiempo el espacio europeo de educación superior y de investigación. Estos objetivos figuran en el Tratado de Amistad y de Cooperación firmado en Barcelona el 19 de enero del 2023 por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez. España y Francia son socios clave en el ámbito de la cooperación universitaria. Permítanme dar algunas cifras. Nuestros dos países son socios en el 80% de las alianzas de universidades europeas, que coordinan en numerosos casos. En el marco de una movilidad Erasmus+, España es el primer país de acogida de los estudiantes franceses y Francia es el segundo destino europeo de los estudiantes españoles. Por otra parte, Francia es el segundo destino de los estudiantes españoles matriculados en instituciones de educación superior europeas. Además, entre los diez primeros países de origen de los estudiantes europeos matriculados en Francia, el mayor incremento en 2021-2022 corresponde a los estudiantes españoles, un incremento de un 25%. Entre 2016 y 2021, el número de estudiantes españoles en Francia aumentó un 51%. Finalmente, España es el segundo país europeo de origen de los doctorandos matriculados en universidades francesas después de Italia. La dinámica de esta cooperación bilateral ofrece un espacio propicio para el desarrollo académico, científico y personal de los estudiantes y las sinergias ya existentes generan una demanda creciente de información sobre las especificidades de los estudios de doctorado en Francia, los programas de becas y los dispositivos de acogida para los doctorandos españoles. Con el fin de responder hoy a sus consultas, hemos invitado a los siguientes ponentes a los que quiero expresar mi más sincero agradecimiento. Antes de cederles la palabra, me permito recordarles que la empagada de Francia en España financia cada año una quincena de becas de movilidad a Francia, son las estancias científicas de alto nivel para doctorandos, doctorandas e investigadores postdoctorales de nacionalidad española. Esther compartirá con nosotros su experiencia como galardonada de la edición 2023. En 2023 y en 2024, cerca de 30 estancias de investigación en diversos ámbitos científicos, ciencias sociales y humanidades, ciencias medioambientales, arqueología, ciencias digitales, de energía y transición ecológica, ciencias del universo, ciencias cuánticas, etc. Recibieron el apoyo institucional y económico de la Embajada de Francia. Por último, la Embajada de Francia en España, el Ministerio Francés de Educación Superior e Investigación, el Ministerio Español de Ciencia e Innovación y Universidades y Campus France están trabajando activamente para reactivar el programa Hubert Curien Picasso, uno de los programas bilaterales más antiguos de apoyo a la movilidad de investigadores consolidados y jóvenes investigadores e investigadoras entre España y Francia. La convocatoria de proyectos para el PHC Picasso se lanzará en principio este año para que las movilidades comiencen en el año 2025. Muchísimas gracias por su atención y que disfruten del webinario. Gracias. Muchísimas gracias por esa apertura. Pues nada, empezaremos entonces con la presentación del ecosistema doctoral en Francia por SidiPom. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí. Voy a hacer una presentación rápida del ecosistema doctoral en Francia. Voy a compartir mis diapositivas. Aquí pueden ver, bueno, yo soy profesora en la Universidad Paris-Saclay. Me ocupo del doctorado en Paris-Saclay, pero también soy presidenta de la Red Nacional de Escuelas Doctorales, que es una asociación de escuelas doctorales. Es decir, que se ocupan del doctorado en cada universidad y establecimiento francés. Tal vez, para explicar un poquito, el doctorado en Francia está muy internacionalizado. Espero que vean bien mis diapositivas. Como ven, tenemos un... varía un poco de año a año, pero tenemos un 36% de doctorandos de todos los países del mundo. En concreto, España hace parte de los primeros países de origen de los doctorandos extranjeros. Para darles algunos elementos sobre la organización del doctorado en Francia, cómo funciona, como pueden ver, diría que funciona como en España. Es decir, licencia, máster y doctorado. Hace falta un máster o un diploma, un título equivalente para entrar al doctorado. Y el doctorado en general dura tres años y se empieza a preparar después del máster. ¿Cómo funciona un doctorado? No es como una formación de tipo máster. La formación doctoral es una formación por la práctica de investigación. Es decir, el doctorando está en un laboratorio, acogido en un laboratorio para preparar trabajos de investigación y a lo largo de su tesis crean conocimientos y serán dirigidos por un director de tesis en ese laboratorio. Entonces, como ven, pues hay un establecimiento, una institución, un laboratorio de acogida para preparar la investigación y luego un director de tesis para dirigir a doctorandos y doctorandas. Evidentemente, hay formaciones complementarias también que son interesantes. Bueno, el doctorando es un investigador joven, trabaja sobre su tesis, pero también sigue en formación y con el tiempo se convierte en un investigador veterano. Cuando adquiere el nivel de formación adecuado, evidentemente, pues se hace un investigador autónomo. Como información adicional, puedo decirles que la forma de organizarse en Francia es por ámbitos, por disciplinas. Además, están las universidades u otros establecimientos que expiden doctorados y también pueden ser escuelas doctorales. Y cada escuela doctoral incluye laboratorios que acogen a los doctorandos y doctorandas para preparar la tesis con el director de tesis en un ámbito concreto. Entonces, los laboratorios pueden ser pluridisciplinares. Evidentemente, un laboratorio puede abordar varios ámbitos. Más o menos en Francia hay unos 270 escuelas doctorales y unos 2.500 laboratorios vinculados a estas escuelas. Para buscar un tema de tesis se buscan ámbitos, primero en la página web de la universidad y luego se puede ver la oferta de cada escuela doctoral y elegir un laboratorio. La forma de preparar un doctorado es variada. Está el doctorado clásico, por así decirlo. Evidentemente, el cuadro puede ser de un equipo que acompañará al doctorando, pero también sería el doctorado estándar. Luego también está el doctorado cifre, donde se asocia un laboratorio académico y una empresa. Y la empresa empleará al doctorando, será un empleador y será sobre un tema de investigación de interés para la empresa. Y esto se hace de la misma forma que un doctorado clásico en un laboratorio académico, estando inscrito en una universidad o escuela doctoral, pero con la asociación, la participación de una empresa. También está el doctorado en cotutela. Esto es especialmente interesante para los doctorandos que van a preparar su tesis entre dos países, en este caso Francia y España, y recibirán un título del establecimiento de acogida en Francia, por ejemplo, y del establecimiento español. Es decir, hay dos laboratorios, al menos dos marcos académicos, un director de tesis en Francia y otro en España, y al final se expiden dos diplomas, dos títulos. También se puede recibir una codirección, evidentemente, sin el título doble. Depende de los acuerdos entre universidades, para ver qué tipo de título se propone. Tal vez les doy un poco más de detalles sobre el doctorado Cifre. Efectivamente, aquí hay dos marcos académicos, bueno, más bien dos marcos, uno académico con laboratorio y otro en la empresa, y luego hay un contrato de colaboración entre la empresa y la universidad. En Francia, los doctorandos, en general, se ven financiados para la preparación de la tesis con diferentes formas de financiación. Se puede tener un contrato doctoral de derecho público cuando se es empleado por la universidad o por un organismo de investigación. También puede haber un contrato doctoral de derecho privado cuando es una empresa, como en el caso de Cifre. También puede haber financiaciones que provengan de otros países, por ejemplo, becas de gobiernos extranjeros y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, financiaciones internacionales, y luego hay financiaciones que vienen de Europa a través, por ejemplo, de las alianzas europeas y de todos los programas de Oguizón Europe, Horizonte Europa, hay una gran variedad de financiación posible. Para entrar en el doctorado, es un proceso selectivo. Se le va a pedir, primero, tener un título de nivel máster y una primera experiencia de investigación. Idealmente, si se puede hacer en un laboratorio de acogida, mejor todavía, pero no es una obligación. También será necesaria una financiación para la duración de la tesis, puede ser un contrato doctoral o una beca, y también se le pedirá un nivel mínimo en inglés o en francés, en los dos mejor. El proceso de selección, en general, se hace en dos etapas. Se presenta la candidatura sobre un tema de tesis propuesto por el marco académico o empresarial, se hace una primera selección y luego habrá una selección que se hará en la escuela doctoral. También, en algunas disciplinas, es la norma, proponer tener la iniciativa del tema de tesis y, en ese momento, se puede hacer una co-construcción del tema con el director de tesis y luego presentar la candidatura a la escuela doctoral. Depende de los ámbitos, de disciplinas, pero, en general, hay dos niveles de selección. Primero, con el marco general y luego con la escuela doctoral en concreto. Bueno, entonces, luego, para el trabajo de investigación, todos los años hay un comité de seguimiento individual y se va hasta la defensa de la tesis. En Francia, el esquema se ha ido mejorando con el tiempo, permite garantizar la calidad de la formación doctoral y hay evaluaciones periódicas que se hacen por el Alto Consejo de la Evaluación de la Investigación y también se hacen, bueno, sondeos para ver cómo se desarrollan, bueno, de la actividad de los doctorandos, si están satisfechos, es decir, se miran muchos criterios. Aquí he puesto un pequeño extracto de la última investigación o sondeo, encuesta, y en concreto se pidió, entre otras preguntas, a los doctorandos si estaban satisfechos con su marco o con su dirección de tesis, si recomendarían esa universidad o si, por ejemplo, en qué saber, en qué idioma se preparaba la tesis. Como ven, los doctorandos están en general muy satisfechos de cómo son acogidos y enmarcados. A veces hay, evidentemente, fallos y se hace entonces un seguimiento para ver qué ha pasado, pero globalmente hay una gran satisfacción. Y también, como pueden ver, se puede elegir el idioma de la tesis. En general se elige entre francés e inglés, pero en el marco de una cotutela pueden ser otros idiomas, por ejemplo, español, en un momento dado, si se decide conjuntamente en el marco de un contrato de cotutela, de un acuerdo de cotutela. Las condiciones para la defensa de la tesis. Esto puede ser, bueno, hay cosas básicas que son válidas para todas las disciplinas. Entonces, se le pide a todos los doctorandos escribir una tesis, evidentemente, y presentar la tesis ante un jurado. En una defensa oral se hacen dos etapas y habrá dos oradores, dos evaluadores externos y en función de su opinión, de su dictamen, se aprueba o no la defensa de la tesis. Es bastante corriente también que haya producciones científicas previas a proponer la defensa de la tesis. Entonces, una o varias publicaciones, artículos científicos o comunicaciones, presentaciones en congresos, participaciones de este estilo. Finalmente, hay un programa de formación con seguimiento, con formaciones científicas, pero también para preparar la carrera profesional y para desarrollar un cierto número de competencias, capacidades particulares relativas a la ciencia y a la investigación en general. Bueno, me paro aquí y estaré encantada de responder a sus preguntas después del webinario, al final del webinario. Muchísimas gracias por esa presentación muy completa, muy nítida y sí recordamos que las preguntas tendrán sus respuestas al final del webinario. Así que, pues nada, continuamos con la intervención de François Pradal acerca de las herramientas para la búsqueda de ofertas doctorales y los consejos para encontrar un doctorado en Francia. Buenas tardes a todos. He compartido mi pantalla, creo que esta vez va bien. Voy a hacer una presentación sobre las herramientas y, efectivamente, herramientas para la búsqueda de ofertas doctorales y consejos para encontrar un doctorado en Francia y estaré encantado de responder a sus preguntas al final de las intervenciones. Primero, Francia es conocida por sus capacidades de investigación, los últimos premios Nobeles, por darles un ejemplo. Por ejemplo, Alain Aspect, Annie Ullier, Pierre Agostini. En fin, son muchos ámbitos. Esther Duflo en economía, en literatura, en Iarnault. Emmanuel Charpentier en química. La reputación está clara. Y, efectivamente, además, gozamos de mucha cooperación internacional y es justamente el objetivo de este webinario hoy. Es decir, que mediante las cooperaciones internacionales requieren compartir con todos ustedes estas aventuras que es mundial, esta aventura mundial. ¿Cómo ser candidato para un doctorado en Francia? Cuando se es doctorado, doctorando, se es estudiante e investigador. Y eso exige entender un poco cómo ese proceso selectivo del que ha hablado Silvia antes funciona. Bueno, se tiene que disponer de un máster y, además, hay que disponer de una financiación. Desde 2024 son los 2.100 euros brutos, 1.700 netos, tener un muy buen nivel de inglés y o francés. Y, sobre todo, tener una admisión previa por un director de tesis, una escuela doctoral y cada escuela tiene sus propios criterios de selección. Exige, además, conocer los laboratorios, las escuelas doctorales que tienen acuerdos de doctorado, de cotutela, de doctorado con España. Y eso, Christel y Samy, están a vuestra disposición, a su disposición, para informarles de la cooperación activa entre Francia y España, que son numerosas. Hay que conocer también a los investigadores que trabajan en la disciplina del candidato. Haber leído las publicaciones es importante conocer que el futuro doctorando conozca las publicaciones de los directores de tesis y de los investigadores con los que van a trabajar. Una vez que han encontrado la escuela adecuada y el director adecuado, saber cuáles son las financiaciones, las becas del gobierno francés-español y otras financiaciones, sabiendo que es más fácil en las ciencias técnicas y de la salud más que en las ciencias humanas y sociales, pero no siempre. Es importante también que puedan redactar un currículum de forma clara, dos páginas como mucho, incluyendo la lista de publicaciones, una carta de interés que tiene que ser de una página como mucho y como ha dicho Silvi, ya han empezado los doctorandos a hacer investigación. Entonces, es importante demostrar esto, saber qué se quiere y que ya se ha iniciado la investigación, qué es lo que se puede investigar, que se quiere investigar aunque no se hayan llegado a resultados. Hay que ser claros en cuanto al ámbito de investigación y a las posibilidades de financiación. Es muy importante, es el ABC. Esto puede llevar hasta un año, así que es interesante anticipar el deseo del doctorado y será más fácil, porque el montaje del expediente a veces es un poco difícil. Hay diferentes herramientas y efectivamente no hace falta tomar capturas de pantalla porque luego les podemos pasar la presentación. El catálogo de máster es más fácil para integrar a un doctorando es que ya se esté en una universidad francesa del primero o segundo año de máster. Eso es una posibilidad. Digamos que es un paso atrás para tomar carrerilla y es interesante en vez de ir directamente como candidato de un doctorado en Francia, aunque es verdad que hay mucha cooperación directamente entre Francia y España, conocer los programas de becas y la herramienta Campus Bourse les permite saber cuáles son las posibilidades en función de los ámbitos de investigación. Y luego en el portal de la investigación, actualizado por las escuelas doctorales como tal, informa de las escuelas doctorales de su oferta de tesis existentes y que les permiten encontrar un ámbito en francés, en inglés, todavía no está en español, pero para decirles en todo caso qué es lo que hay disponible, sabiendo que a veces las escuelas doctorales encuentran candidatos con los que a priori no tenían relación y que responden a una oferta y efectivamente el idioma del trabajo cuando uno se está, bueno, cuando se está en ámbitos como, bueno, depende de los ámbitos, puede ser en inglés o en otros idiomas y efectivamente los temas pueden ser variados. Está también la guía de la investigación y el doctorado, el doctor Gambleau-Domploi, como se llama, que acaba de ser actualizado, con fichas sobre la cotutela internacional, todo eso en dos páginas. Está presentado de la forma más sencilla posible, con fichas por ámbitos, fichas por universidades, centros de investigación, en concreto el CNRS, también mapas, y también se habla, hay que hablar del programa EFEL, un programa importante que financia entre 6 y 36 meses de doctorado, ahí no es la persona a la que se presenta como candidata, si no es la universidad o la escuela, la que permite, es la candidata en nombre del estudiante, y está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos, y más o menos todos los ámbitos están considerados, ciencia, tecnología, y con una asignación de 1.800 euros, hay pocas becas, pocos elegidos, pero es una vía regia, y lo único que hay que tener en cuenta es el calendario, la escuela o la universidad puede presentar la candidatura antes del 10 de enero para el año siguiente, es decir, hay que saberlo un año antes, para tener posibilidades, cada año en el mes de octubre hay una nueva convocatoria, que se cierra a principios de enero, y ahí es donde las escuelas y las universidades tienen que presentar la candidatura del estudiante, para una beca de nivel de máster o doctorado. Christelle hablaba antes de la asociación Hubert-Curien, Picasso es una cosa interesante porque nunca se pone el sol para este tipo de asociaciones, España pronto estará de azul como otros países de Europa, y había salido de la asociación por la crisis financiera, vuelve, y tenemos mucha esperanza con este renacimiento porque es importante para los futuros doctorandos, porque puede financiar la movilidad, en concreto para los que están en cotutela de tesis, los que presenten la tesis en Francia y en España. pueden participar también en equipos de investigación, hacer parte de un equipo de investigación franco-español, y esa asociación Hubert-Curien puede financiar la movilidad y estancias en Francia, en el ámbito de la investigación. Uno de los criterios de selección de los equipos franco-españoles es la presencia de jóvenes investigaciones y doctorandos, así que acérquense también al resto de equipos de investigación, al resto de profesores interesados por su perfil, y no duden en solicitar estas ayudas para encontrar un eventual director de tesis en Francia. Esto facilita la movilidad de los jóvenes investigadores y desarrolla los intercambios científicos, y en las nuevas colaboraciones está España, pero también Nigeria, Camerún, Vietnam, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, países del Golfo. Son proyectos financiados mitad y mitad por ciencia de España, y a la escala del mundo hay unos 15 millones de euros dedicados y financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos, y de la innovación. Aquí ven el vínculo para más información sobre esta asociación. También quería hablarles de este programa, MOPGA, Make Our Planet Great Again, nació en 2017, en estela con las bazas económicas que subrayó nuestro presidente para temas de cambio climático. Y esto tiene que ver, o interesa a estudiantes de máster y doctorado, tal vez postdoctorales también, pero tal vez los vamos a celebrar los 10 años de la COP21, y entonces no solo se quiere más personas que participen, sino más personas que sean europeas. Por lo tanto, como digo, esto es un interés directo del presidente de la República, nuestro presidente de la República, para aumentar la participación europea, y es interesante para el doctorado o los estudios postdoctorales para trabajar sobre los temas de calentamiento global. Sabemos que España tiene muchas energías renovables y que puede ser interesante una cooperación con Francia para pasar un año en Francia, de estancia, financiado al 100% por Francia, en un laboratorio francés sobre todas estas cuestiones que tienen que ver, como digo, con el cambio climático, transición energética, las bazas sociales y medioambientales. Ha habido recientes filósofos que hacían estudios sobre el tema de la naturaleza, las ciencias del sistema tierra, y el One Health, unir la salud del medioambiente animal y humana en una única problemática, y lo hemos visto con los últimos acontecimientos con la COVID, que era un punto importante. Para concluir, es un proceso selectivo, mejor tener un acompañamiento de profesores que demuestren que son ustedes excelentes estudiantes. Hay que saber lo que se quiere para abordar un doctorado, y creo que Cristina de la asociación Bernadette Grigogui podrá hablar de ello. Es, bueno, tres años pasan rápido, es un camino arduo, hay que organizarse, no perderse, y tener claro cuál es el laboratorio adecuado, cuál es el director de tesis adecuado, saber qué ha escrito, preparar la propia bibliografía, consultar las tesis existentes, previas, y cuando se propone un tema de tesis que no haya sido tratado, o que haya sido tratado de forma diferente, poder hacer una antítesis o una síntesis. También se puede presentar la candidatura en un segundo año de máster, yo creo que eso es interesante, para empezar a meter un pie en una universidad francesa, y cuando ya se ha sido evaluado por un profesor en Francia, pues la cuestión se facilita. Es alta costura, realmente hay que crear una red, tener todos los apoyos posibles, tanto en la universidad propia, como en la embajada de Francia, y los profesores de universidades francesas, y preguntarse desde ahora sobre las financiaciones, porque evidentemente es la garantía de poder trabajar, y de tener un apoyo suficiente para desarrollar una investigación. Bien, para estar encantado, como decía antes de responder a sus preguntas, al final de las presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, François, por esa presentación, y también por la transición que hiciste, hablando de justamente lo que se tiene que hacer después del doctorado. Justamente tenemos la intervención de Cristina D'Arcourt, de la asociación Branda Grigori, que permitirá responder a esas cuestiones en torno a las oportunidades laborales después del doctorado. Sí, totalmente, efectivamente. Después del doctorado hay vida, y yo misma soy doctora en ciencias de la gestión, y he pasado por este recorrido por la etapa en la que era una estudiante extranjera en Francia para hacer mi tesis. Hoy trabajo para la asociación Bernard Grigori. ¿En qué consiste? Es una asociación que actúa en torno al doctorado y al desarrollo de la carrera después del doctorado, sobre todo fuera del mundo académico, ya sea ámbito público, porque ahí hablamos de estudiantes de máster, hasta investigadores ya veteranos. Tenemos diferentes tipos de actividad, es decir, la contratación de doctores, por un lado, estamos en vínculo con empresas, y también ofrecemos formación y acompañamiento para estudiantes e investigadores, es decir, en cualquier momento pueden pedir nuestra ayuda, y nosotros estaremos encantados de ver si les podemos guiar en el proyecto de tesis, y luego también nos ocupamos de la comunicación, donde explicamos en qué consiste un doctorado en Francia y a nivel internacional. En nuestro sitio web también pueden encontrar las ofertas de tesis que remiten a Compice France, son las ofertas de temáticas de tesis que ya se ven financiadas, es decir, que no duden echar un vistazo al sitio web para ver si hay algo, una temática que ya de entrada les interese. Más allá de esto, lo que va a ser importante de entender es que el doctorado no es una prolongación de los estudios, es más, una oportunidad, vamos a ver, es una prolongación efectivamente de los estudios, pero una oportunidad también internacional, y esto es justificable, pero sobre todo, el doctorado más que eso es una experiencia profesional, es decir, es un trabajo, y a veces esta experiencia puede ser interesante, motivadora, pero también puede ser muy ardua, de ahí la preparación, como han dicho mis colegas, la preparación es muy importante, una preparación previa antes de comprometerse a una tesis doctoral, hay que informarse previamente sobre los laboratorios, las financiaciones, los recursos, todo lo que pueda ser útil, ya les han presentado algunas herramientas y recursos, y subrayo que realmente una acción proactiva les va a ayudar mucho, es decir, va a ser muy útil para ustedes tomar contacto con los antiguos doctorandos de laboratorio, con un potencial director de tesis, alguien que haya pasado por esa etapa, tal vez no es la primera persona con la que entren en contacto, la que les ofrezca un lugar para hacer una tesis, pero funciona como una bola de nieve y seguramente alguien al final les llevará a un contacto siguiente y así sucesivamente. Pueden utilizar también otras fuentes existentes, como por ejemplo a nivel internacional los grupos de LinkedIn, donde se puede encontrar la asociación de investigadores extranjeros en Francia o de los países de origen en concreto, los que han pasado por esta etapa. en cuanto a la carrera, a la izquierda la vía clásica académica es algo que ya tal vez tengan en mente arrancar un doctorado, hacer estudios postdoctorales en el mismo país o en otro, evolucionar y convertirse en un día un día en profesor. a la derecha hay un recorrido diferente en otros sectores, todo lo que no es académico, la carrera profesional pero no académico, puede ser sector privado, asociaciones, organizaciones internacionales, entonces en la asociación Bernat Grégory nos ocupamos de promover también estas carreras profesionales fuera del ámbito académico, como pueden ver, en la diapositiva es posible cambiar en cualquier etapa de orientación, orientarse de lo académico a lo no académico, es cierto que para los doctores y los estudios postdoctorales son momentos cruciales, la transición ahí es bastante fácil, cuanto más se esté en el mismo sector más compleja se hace la transición, no digo que sea imposible pero es verdad que requerirá más trabajo de comunicación. Por lo tanto eso es lo que es importante entender, una tesis no es sólo una carrera académica, hay muchas estructuras y empresas que también contratan a los doctores porque les interesa ese perfil con mejores salarios, con actividades de investigación pero no sólo, es decir, hay muchos oficios o donde un doctor puede estar en disposición de florecer profesionalmente. También hay que percibir ambos sectores como complementarios, no como uno u otro. Está en las tesis cifre, por ejemplo, como ha dicho Silvi y esto muestra que son vasos comunicantes, siempre hay vínculos con la investigación, ya sea el doctorado en el ámbito de una empresa o un doctorado más clásico pero con algunas colaboraciones también con el mundo industrial. Por lo tanto, no duden desde el comienzo del doctorado, no duden en plantearse la pregunta ¿qué puedo hacer después? y explorar esas oportunidades. Algunos ejemplos de recorridos de doctores, por ejemplo, hay algunas tendencias que hemos identificado en la ABG, en nuestra asociación, trabajando con muchos investigadores internacionales e internacionales y viendo su evolución profesional. La primera tendencia diría que es un tipo de puesto en el que está ese paso de la investigación pública a la investigación privada. hablamos de puestos de nivel experto, consultor, a menudo en el departamento de investigación y desarrollo en la empresa o pueden ser grupos de reflexión. Estos son ejemplos de personas de diferentes disciplinas que ocupan este tipo de puesto. La segunda tendencia sería la de los doctores que se convierten en expertos, por ejemplo, y evolucionan dentro de una misma empresa. Es decir, aquí, por ejemplo, una persona que empezó en investigación y desarrollo evolucionó en el puesto de responsable de comunicación en Nogons. Paralelamente, un doctor en historia acabó de responsable de la gestión de talentos y política educativa en BMW. La tercera tendencia identificada se sitúa también en los empleos ligados a todo lo que es no siempre digamos que está ligado al ámbito de los doctores pero no se restringe solo a eso. Es decir, son puestos no ligados a la investigación. Me explico. Por ejemplo, un doctor en biología que hoy en día es responsable de ventas en una empresa de alta tecnología. El ámbito es el mismo, la actividad en sí es diferente, no es realmente de investigación o un doctor en química responsable de contratación de recursos humanos pero de perfil científico para diferentes clientes. Puede ser también un por ejemplo si hablamos de historias del arte ciencias humanas y sociales y se convierte en mediador cultural con la idea de ocuparse de proyectos de comunicación o de investigación para presentar a diferentes públicos proyectos visitantes o donantes depende de la estructura evidentemente y de la actividad de esa estructura y más concretamente los doctores españoles que han hecho su tesis en Francia ¿qué hacen hoy? El primer ejemplo es un doctor de Barcelona con doctor de biología en neurociencias después esta persona se quedó unos años adicionales para terminar sus estudios postdoctorales y luego volvió a España primero con un puesto de apoyo a la investigación para evaluar como medical writer siempre vinculado con su disciplina El segundo ejemplo muestra una nueva tendencia estos más bien son ciencias humanas y sociales este ejemplo viene de Madrid la doctoranda de sociología tuvo después diferentes actividades vinculadas con la investigación con su expertise trabajando trabajando en Francia como experta en su ámbito y posteriormente pasó a la cooperación en las organizaciones internacionales para conseguir un puesto permanente en una de estas estructuras internacionales esto muestra también que incluso los organismos internacionales perciben a los doctores como expertos y los contratan y vemos muchos casos así lo que también evidentemente es interesante crear red con otras personas que han pasado que han recorrido este camino y que hoy ocupan puestos que tal vez puedan parecerles interesantes y saber qué es lo que hacen hoy cuál es su actividad cómo han hecho para pasar de la investigación a otros oficios seguramente les hablarán de competencias es decir que una vez que se es doctor o incluso ya como doctorandos tienen que saber cuáles son las competencias necesarias para la etapa siguiente para poder saber todo esto evidentemente pueden utilizar nuestros recursos con los diferentes testimonios de doctores de diferentes disciplinas los consejos también de los bueno de los recursos humanos de los departamentos de recursos humanos para asociarse ya vincularse a este mundo de los doctores de los profesionales que trabajan en los diferentes sectores y por supuesto después si hay preguntas estaré encantada de poder responderlas y en cualquier momento pueden bueno evidentemente contactarme o cualquier otra persona de nuestra asociación muchas gracias muchísimas gracias por esos elementos que al fin y al cabo permiten recordar esa articulación imprescindible entre el doctorado y el proyecto profesional ahora nos complace presentarles dos testimonios inspiradores con trayectorias de diferentes símbolos para empezar Sofía Vargas Ibarra doctoranda española en Francia en la Universidad París-Saclete Buenas tardes a todos y a todas ¿podéis ver mi presentación? Sí Vale pues antes de todo bueno mi nombre es Sofía soy estudiante de doctorado en segundo año en París-Saclete y antes de todo quería agradecer a los organizadores por este webinario a mí me hubiera gustado saber todo lo que voy a intentar explicar antes de haber comenzado ya que había cosas que sí que sabía y había habido cosas que he aprendido desde que estoy aquí entonces para empezar bueno voy a explicar un poco de qué trata mi tesis es una aplicación medical es en colaboración con un hospital aquí bueno cerca de París y es para los para intentar mejorar los pacientes que tienen ictus el ictus es una enfermedad que cada vez es más común que afecta a millones de personas entonces la idea del doctorado es utilizar la inteligencia artificial para segmentar tanto la parte del cerebro que está afectada tanto el tamaño y el volumen del trombo que el trombo es lo que interrumpe la circulación de la sangre entonces ya el año bueno ya llevo año y medio más o menos la primera parte de la tesis está hecha y ahora el segundo objetivo sería pues hacer como intentar predecir qué tal cómo va el efecto del tratamiento y también la causa del ictus para intentar mejorar la vida de los pacientes afectados para hablar de por qué estoy haciendo un doctorado en Francia pues bueno es verdad que yo estudié en Madrid la carrera y es verdad que en Francia es la carrera y el máster es parecido a España pero la la carrera la como se llama en francés la licenciatura son tres años y en España la mayoría de veces son cuatro entonces yo lo que hice es venir a estudiar el máster en Francia pero teniendo en cuenta que el máster en Francia al ser dos años podemos ir directamente porque hemos hecho cuatro años podemos entrar directamente al segundo año de máster entonces yo entré directamente al máster dos y lo estudié en inglés o sea que yo no sabía francés antes de venir y no tuve ningún problema para venir y estudiar es verdad que como estudié en matemáticas y las matemáticas aplicadas hay muchas opciones en inglés pero existe la opción de entrar directamente en el máster dos entonces yo ya hice mis prácticas que ya eran de investigación y entonces me abrí la puerta a estudiante de doctorado entonces ¿qué fue a mí lo que me llamó la atención para hacer un doctorado en Francia? Siendo doctorado en Francia tienes doble eres trabajador y estudiante lo cual tiene muchas ventajas el salario es dos mil cien bruto que bueno va a ir aumentando cada año cien euros por ahora o sea el año que viene será dos mil doscientos si no me equivoco tenemos las mismas vacaciones misma jornada laboral que en Francia son treinta y cinco horas en comparación a España que son cuarenta luego bueno te pagan el transporte hay ayudas específicas como ayuda al alquiler que es un extra al mes y también te dan la oportunidad al menos en París-Saint-Claire de dar clases clases en la universidad que es un extra no es obligatorio es optativo es verdad que la mayoría son en francés pero hay opciones en inglés yo creo y eso es un extra de doscientos veinte euros al mes luego ya han mencionado que se hacen cursos durante el doctorado por ejemplo yo también existe la opción de como formación dar francés aprender como dar clases no tiene por qué ser exactamente relacionado con con lo que estás haciendo como especialidad y luego aparte creo que dependiendo de la universidad pero existen financiaciones extras yo he tenido la posibilidad de ir un mes a Brasil de intercambio en este segundo año de de tesis y luego existen otras opciones como summer schools congresos conferencias existen muchas opciones esto es un poco el por qué bueno un poco el tema económico de situación pero aparte que además creo que es muy importante si haces un doctorado me llama mucho la atención el tema como he dicho es una aplicación médica además que es bueno yo estudié matemáticas aplicadas inteligencia artificial entonces relacionaba las dos cosas que me me interesaban que es muy importante para dedicarle tres años entonces como entré yo al doctorado como he dicho yo ya estaba aquí bueno ya estaba en Francia había hecho el máster 2 entonces tuve bastante acceso a la información pero al final el proceso es prácticamente el mismo como lo hice yo yo mi financiación es totalmente pública entonces hay como varias etapas mi primera etapa fue encontrar el tema o sea que en las páginas de la universidad yo encontré el tema que me gustaba me puse en contacto directamente con los supervisores y tuvimos como una entrevista y me aceptaron entonces una vez que me aceptaron los supervisores de la tesis tenía que como no había financiación y tenía que tener la financiación del colegio doctoral en este caso era Paris-Saclet pasé un segundo como un segundo examen donde no solo te presentas tú no es solo como una entrevista respecto a ti de por qué tú eres el candidato indicado sino también tienes que presentar por qué ese tema de tesis es tan importante entonces es las dos cosas a la vez y una vez que te aceptan si tienes la suerte de que te acepten pues ya normalmente se empieza en octubre tienes un contrato de doctoral durante tres años y para finalizar bueno estoy en segundo año me queda bueno menos de un año y unos pocos meses y como he estado dando clases he tenido la oportunidad de dar clases me ha gustado y me gusta mucho la investigación entonces me gustaría seguir como investigadora en la universidad a lo mejor para eso justo cuando acabe haré un postdoctorado seguramente en Francia porque también las condiciones y las opciones y también por seguir todavía en un entorno internacional seguramente me gustaría quedarme aquí pero mi objetivo es seguir en la investigación académica muchas gracias cuando bueno no dudéis si queréis contactarme o al final del webinario hacer las preguntas que queráis estaré encantada de contestarlas muchas gracias muchísimas gracias Sofía enhorabuena y mucha suerte para las etapas ulteriores de tus proyectos a continuación tendremos la oportunidad de escucharle el testimonio de otra experiencia inspiradora así que dejo la palabra a Esther Navajo Samaniego doctoranda y becaria del programa de becas SSHN o sea instancias científicas de alto nivel de la embajada de Francia en Madrid que estudia en la universidad de alta gracias voy a compartir pantalla antes de nada se ve bien ahora vale bien pues antes de nada bueno soy Esther Navajo Samaniego estudiante doctorado de la universidad de Alcalá en Madrid y bueno quería agradecer al departamento de cooperación científica y universitaria la embajada de Francia en España por invitarme a este webinario para dar mi testimonio sobre este programa de becas que organiza la embajada bien en la actualidad yo estoy realizando mi último año de proyecto de tesis y bueno en el marco español como he visto también en el marco francés es parecido en el caso español pues también se fomenta la realización de estancias de investigación en el extranjero un total de bueno como máximo un total de nueve meses para promover sobre todo esa internalización del investigador o la investigadora la colaboración con otros investigadores internacionales ya sean europeos no europeos así también como conocer otras formas de trabajo de investigación en el campo de estudio específico en el que te estés especializando en mi caso antes de solicitar esta beca pues ya había realizado otras dos estancias una en Lisboa y otra en Dublín bien ¿cómo encontré esta beca? bien pues en mi caso pues fue fue a través de mis compañeros de departamento del área de arqueología de la universidad que es donde yo estoy trabajando y bueno pues nos pareció que era una opción ideal pues para seguir esa formación tanto nacional como internacional para mi proyecto en este caso esta beca te permite pues realizar ese continuar ese proyecto científico con una duración de entre 15 días o un mes a elegir yo elegí un mes y esta beca te permite eso financiar tu movilidad el primer paso que tuve que dar fue pues entrar en contacto con quien sería mi tutor durante esa estancia en un centro francés y bueno y en este caso fue Van Santart de la universidad de Toulouse en el laboratorio Traces y lo conseguí bueno a través de mi directora de tesis muy bien bueno que suele trabajar con varios investigadores internacionales y bueno en este caso pues elegí a este tutor pues sobre todo porque va muy en línea en lo que yo estoy realizando en mi investigación bien durante este procedimiento de solicitud y también durante durante mi estancia en la universidad de Toulouse pues realmente el trato ha sido muy bueno su preocupación también por mi bienestar desde el primer momento ha sido muy patente esta beca incluye pues un seguro de salud así como te cubre el transporte hasta el lugar del centro hasta el centro de acogida o de la universidad así como te ayuda a buscar alojamiento por el caso de que no hayas podido hacerlo por tus medios así como también te permite o no tiene cubrir datos bueno cubre tanto dietas de comida y otros elementos de carácter científico y laboral claramente luego todo justificado al final de tu estancia y durante todo ese periodo ya sea el 15 días o un mes pues cualquier problema que vaya surgiendo pues puedes ir tienes el contacto tanto con la embajada como con tu tutor y se va solucionando según vaya surgiendo bien en mi caso pues yo realicé esta estancia durante el mes de agosto sí que es un mes un tanto extraño de cara a universidades pero bueno iba como a otro con otro objetivo porque yo soy arqueóloga y nuestro objetivo pues era fomentar la parte de excavaciones arqueológicas entonces el equipo de Van Sant Ar estaba realizando bueno dos excavaciones en los en las localidades bueno en los departamentos de Chagant y de Vien en concreto bueno eran recintos neolíticos bueno es un hábitat de época prehistórica entonces encajaba muy bien para lo que yo estoy realizando que era un poco la relación de ese hábitat prehistórico con la forma de muerte en este caso bueno los dólmenes o necropolis megalíticas que se asocian entonces como como ha beneficiado esta beca al desarrollo de mi proyecto de tesis pues sobre todo eso se ve tanto a nivel formativo y yo he podido seguir ese proceso de formación tanto en el ámbito arqueológico de campo en la asistencia de esas excavaciones como del procesamiento de todos los nuevos descubrimientos que se están desarrollando durante ese proceso de excavación pero también ya a nivel teórico de cara a mi tesis pues sobre todo poder relacionar cómo vivían esas sociedades prehistóricas en el ámbito francés bueno pues relacionarlo con el ámbito peninsular de España y en mi caso también de Portugal sobre todo eso cómo en realidad se relaciona todo y bueno y finalmente pues el hecho de poder entrar en contacto con investigadores internacionales pues como ya también he dicho antes es como dar la oportunidad de trabajar otras formas de metodología otras formas de investigaciones que también da pie o abre puertas para las colaboraciones internacionales en un futuro bueno de nuevo agradecer a la Embajada de Francia en Madrid por llamarme por querer saber mi testimonio en este tipo de becas igualmente si hay alguna cuestión final al respecto estaré encantadísima de responder muchas gracias muchísimas gracias Esther por tu testimonio y por contribuir a esa puerta abierta entre ambos países buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a los intervinientes y a los participantes les invitamos a plantear todas las preguntas que quieran en el apartado preguntas y respuestas las leeremos y responderemos una a una las leeré yo en francés y Guillermo mi compañero en español primero las preguntas relativas a compartir las presentaciones efectivamente las compartiremos las que han podido ver en este webinario y el webinario además está siendo grabado la primera pregunta es sobre la nacionalidad una de las personas que del webinario nos pregunta si existen oportunidades de beca para personas de nacionalidad dominicana no sé si François Jardal tal vez sería el más indicado para por ejemplo para responder a la pregunta sí efectivamente no hay restricción de nacionalidad es para todos los estudiantes del mundo entero el asunto es en donde encontrar financiación que sea propia a las cualidades académicas de la persona algunas tesis están abiertas a todos los estudiantes del mundo otras veces están restringidas algunas cooperaciones con algunos países y el segundo punto es informarse ante tal vez la embajada de Francia en República Dominicana para saber si pueden ayudar a un estudiante para un doctorado en una universidad francesa pero si no el proceso es el mismo y los costes del doctorado es el mismo para los estudiantes del mundo entero es decir españoles, franceses y dominicanos tienen esos bueno un coste de 380 euros al año que es bueno que es un precio es un precio irrisorio si lo comparamos además con la licenciatura con la licencia o el máster sobre las condiciones formales de la tesis una pregunta es saber si los doctorandos son pagados en Francia durante la presentación de Lili Pommier que respondió en parte tal vez podemos precisar cómo se pagan sí hoy en Francia en todo caso tenemos casos particulares de doctorandos que pueden preparar su tesis en paralelo con una actividad profesional y no siendo pagados por la tesis pero el resto de doctorandos sí son pagados para preparar la tesis como decía François Pradal hay un umbral de remuneración que hoy está en 2100 euros brutos mensuales para una duración de tres años eso para el contrato doctoral de derecho público el de derecho privado está un poco por encima y está en fase de revalorización en 2026 serán 2300 brutos mensuales como remuneración como remuneración umbral remuneración mínima si se recibe una beca se puede recibir una beca inferior a esto si viene del propio país del ministerio de asuntos exteriores francés pero de todas formas hay un umbral hay un umbral de financiación mínimo establecido por los establecimientos de enseñanza superior para poder preparar la tesis muchas gracias no sé si había en principio la gente no puede responder a las preguntas pero bueno si quieren que precisemos más la respuesta pueden escribirnos por el pregunta y respuesta vamos a pasar a otra pregunta en este caso de Irene que nos pregunta cómo se puede poner en contacto con las universidades para estancias de investigación ya que no todas las universidades tienen un departamento que lleven la acogida de investigadores no sé si se ha entendido la pregunta no creo que la pregunta se refiere a cómo ponerse en contacto con universidades para el doctorado cuando esas universidades no tienen un servicio específico de acogida de estudiantes internacionales como puede ser el caso de la universidad Paris-Saclay u otras universidades yo diría que en general de todas formas cuando una universidad dispone de un servicio de acogida de estudiantes extranjeros rara vez hay que entrar por ahí en general se contacta a las universidades o a los establecimientos doctorales entrando por el tema de la tesis hay oferta de temas de tesis que normalmente se pueden encontrar en la página web de la universidad o en Campus France que recibe esos temas también se puede encontrar los temas de investigación en ABG Asociación Bernard Grigori es decir hay lugares de contacto y una vez que ya se ha presentado la candidatura ahí es si la candidatura es interesante para la universidad o el centro entonces se entra en relación con los departamentos de acogida de estudiantes extranjeros es más bien están las etapas evidentemente cada universidad tiene su proceso pero en Paris-Saclet desde luego tenemos un departamento de acogida de los investigadores extranjeros de los doctorandos o investigadores permanentes o becarios pero no se entra directamente así en contacto con el departamento normalmente se entra por la vía de la candidatura y luego el estudiante es reorientado hacia el departamento en cuestión Muy bien muchas gracias por su respuesta que creo que ha sido bastante clara ahora tenemos una pregunta más bien en cuanto al contenido de la tesis doctoral de Ana Sotelo que nos pregunta nos da cuenta que ahí tiene un máster de sociología por la universidad de Lille y que le gustaría continuar con su tesis y ahora mismo está preparando un proyecto predoctoral en migraciones transnacionales nos pregunta si nos pide sugerencias para terminar su proyecto predoctoral para que tenga más oportunidades de de ser admitido o de de poder llevarlo a cabo Es un poco difícil así dar sugerencias porque depende efectivamente del tema pero lo que hay que mirar es sobre todo cómo construir correctamente el tema con un laboratorio de acogida y tener de entrada un ámbito de investigación muy enmarcado con estudio del contexto científico y que sea un tema muy preciso y construido en cooperación con el futuro laboratorio que enmarca el doctorando por supuesto que la selección doctoral está basada digamos sobre la excelencia del currículo del candidato y la adecuación del candidato con el tema pero también depende de la calidad del tema y del equipo de acogida por eso es muy importante trabajar con el equipo de investigación para co-construir un tema interesante y asegurarse de que se conoce suficientemente el contexto científico para decir que ese tema es original en lo que queremos tratar y en segundo lugar que es original pero también es un tema que es importante en el ámbito científico es decir que realmente va a aportar cosas nuevas o cosas interesantes pueden ser originales pero menores entonces tienen que ser originales y además que sea una auténtica baza científica y finalmente la viabilidad el por qué con ese equipo con ese laboratorio incluso como candidato se tiene todo lo que se necesita para llevar a cabo llevar a buen puerto esa investigación serían los tres puntos importantes para una presentación si ahora ahora hay una pregunta que viene muchas veces sobre los co-tuteles a saber si la co-tuteles debe comenzar simultáneamente en primera año en las dos universidades concernidas o si el estudiante puede comenzar en la thesis en España y pedir su co-tuteles en una universidad francesa l'année d'après no a mi mamá desde luego a los doctorandos a preparar su tema de investigación y desde luego hacerlo en co-tutela y debatir con una universidad francesa y arrancar ya en co-tutela luego el que el acuerdo de co-tutela se firme antes de la tesis o un poco más tarde no es muy importante no es muy relevante pero desde luego que para poder hacer la tesis en buenas condiciones y organizar los tiempos de estancia la financiación etcétera es importante preparar este proyecto previamente así que aconsejamos que se prepare antes es verdad que de forma regular ocurre que hay excepciones a esta recomendación y si hay un proyecto que se presenta y que tiene la financiación adecuada y arranca más tarde pues desde luego es posible se puede hacer se puede firmar a posteriori convenios se hace pero las mejores condiciones es prepararlo desde luego antes muchas gracias Silvio por tu respuesta tenemos más preguntas vale nos pregunta una asistente dice hola soy estudiante de primer curso de doctorado pero quiere hacer una estancia de investigación en Francia ¿qué becas puede utilizar para financiar esta estancia? tal vez François puede hablarnos mejor de las becas es alta costura como decía es decir hay fenómenos hay muchos doctorandos en París en París financiados financiados al 100% es decir es lo primero lo primero es ver con el director de tesis si la financiación está asociada a la oferta porque todo lo que es ciencia técnica salud se responde a una oferta ya existente y con una financiación ya preexistente en ciencias humanas y sociales ya se trata de un debate entre el estudiante y el director de tesis para definir un tema por lo tanto primero hay que hablar con el director de tesis el segundo punto es ir al campus de becas para ver si hay ayudas a través de la embajada de Francia que puede dar alguna ayuda en concreto para la cotutela se pueden financiar la movilidad y los desplazamientos eso son becas muchas veces que son posibles a través de la embajada y luego habría que mirar con las fundaciones del gobierno español todo lo que puede ser favorable si se es un estudiante en cotutela hay más posibilidades de financiación que si se es sin cotutela por lo tanto sabemos que el contrato de cotutela de tesis puede exigir hasta dos años pero realmente lo importante es ver caso por caso cuáles son los buenos interlocutores Samy por ejemplo y el resto de interlocutores en la embajada para ver qué hay disponible lo que está claro es que en ningún caso desde la ley de 2020 no se puede autofinanciarse imaginemos que tiene a un tío riquísimo que les puede financiar eso no es posible realmente es importante lo primero que hay que ver es encontrar el buen director de tesis convencido de que usted responde bueno a un perfil interesante como candidato y como tema de tesis también pertinente y luego ver qué tipo de ayuda se puede solicitar pero hay que anticiparse efectivamente hay que anticiparse con tiempo ir a el campus de Vegas para ver qué hay disponible muchísimas gracias francois por su respuesta y vamos a coger una última pregunta porque ya mismo llegamos a las cinco y media tal vez christelle rosiste mori pueda responder a ella y hacemos la transición con la conclusión la pregunta es si se puede acceder a una beca sshn a pesar de tener un contrato predoctoral sí por supuesto se puede acceder a estas becas sshn decir deciros que bueno en principio se lanza la convocatoria a principios de año ya por supuesto bueno ya está cerrada pero para el año que viene sí por supuesto sería posible Cristina ¿querías añadir algo? Sí no en relación con esta pregunta veo una pregunta que que me es dirigida de Magui Joel para saber cómo integrarse en una organización internacional como experto cuando digo como experto es decir tener un puesto permanente globalmente es cierto que cada organismo internacional es diferente el proceso de contratación es lento lleva tiempo globalmente este tipo de organización prefiere es hablar primero hablar varias lenguas al menos dos oficiales a menudo es el inglés y el francés una tercera oficial es un bonus aunque sea bueno aunque se tengan conocimientos de base ya se valoran y en segundo lugar es raro recibir un contrato permanente desde la primera candidatura hay que privilegiar o se privilegia primero las candidaturas que conocen el contexto por lo tanto si tienen una oportunidad en su doctorado de hacer una práctica en un organismo internacional eso permite luego tener más posibilidades de obtener un puesto permanente y ya sean organizaciones internacionales o empresas habría que poner en valor subrayar las competencias adquiridas durante el doctorado es decir las competencias transversales sobre todo porque en la mayor parte de los casos no serán contratados por el tema de tesis sino por todas las competencias que se adquieren que se han adquirido habrá que saber promoverlas de forma muy accesible con un buen vocabulario y para eso no duden desde el primer año en ir al encuentro de profesionales de su propia disciplina los doctores tal vez que ocupan puestos que podrían interesarles para tener una imagen clara de sus perspectivas y aprender también que es lo necesario tres años más tarde cuando usted presente el doctorado presente su candidatura para un puesto Gracias Cristina por esa respuesta dado que empecemos con un poco de retraso podemos seguir con unas preguntas si todavía tenemos Gracias Sammy pues tenemos una pregunta en relación con el trabajo de campo nos preguntan si para estudios de sociología por ejemplo si se quiere hacer una estancia o una tesis doctoral en Francia pero que el campo de trabajo no se encuentra en Francia sino que está en Bélgica o está en España si ello podría ser un inconveniente si tiene que ser necesariamente el trabajo de campo tiene que llevarse a cabo en territorio francés o no es incompatible tal vez Esther pueda responder a esta pregunta desde su experiencia Vale perfecto en mi caso personal el trabajo de campo que yo he realizado para mi tesis el más específico se ha hecho en España todo lo que yo he hecho en Francia ha sido complementario para luego yo por ejemplo en la parte final de discusión pueda relacionarlo con el ámbito europeo pero el central lo que es el central en mi caso ha sido en el caso en España no sé a nivel administrativo esto a mí ya se me escapa no sé si habría problema o no no sé si a lo mejor sea ecotutela esa puede ser la opción de que pueda ser en ambos sitios o puedas deslocalizar tu experiencia de campo etcétera pero lo que en mi caso fue lo central de mis análisis fue en España no sé no sé si he respondido pero bueno si hay alguna duda más y puedo intentar responderla si podría completarlo si les parece para la investigación bueno es muy internacional y de hecho para el tema del terreno no está ligado ni a la nacionalidad del doctorando ni al país de la cotutela es decir que se puede tener una cotutela entre franco-española con un doctorando italiano o de otro país y un terreno de estudios que se hace en diferentes países en la Universidad de Paris-Saclet por ejemplo hay trabajos realizados por doctorandos chinos que trabajaban sobre imágenes de satélite tomadas de campos agrícolas situados en África en el caso de una cotutela entre Francia y China es decir que se puede hacer en diferentes ámbitos y evidentemente se va a hacer un trabajo de terreno para cruzar datos y hay muchos casos así evidentemente hay que organizar esto porque significa que hay que tener estancias en varios países hay que prepararlo pero es diferente de la cotutela y se puede hacer de hecho con otras tesis que no sean de cotutela es muy frecuente también en neurociencias personas que trabajan en neurociencias se pasan un poco por los cuatro rincones del mundo hay muchos ámbitos de estudio y de investigación internacionales lo mejor es contactar con el director de eso con su escuela doctoral su establecimiento en función de la organización interna el director de tesis en Francia podrá luego ocuparse de gestionar los vínculos con el servicio de relación internacional y la escuela doctoral y otra pregunta nos preguntan si todos los doctorados en Francia son a tiempo completo o si también pueden hacerse a tiempo parcial como es como en el caso de España si es lo que decía al principio a tiempo completo se financia para la tesis pero también puede ser en paralelo con otra actividad entonces hay médicos por ejemplo que hacen mucho esto profesores de secundaria abogados representan en Francia más o menos el 15% de las tesis preparadas en paralelo con otras actividades profesionales así que es totalmente posible después es cierto que es menos frecuente con con tutelas internacionales de tesis porque esta configuración no siempre es posible el empleador en el país de origen tiene que permitir ir a preparar una tesis a otro país y será necesario un permiso de estancia para hacer estudios en Francia no es turismo entonces no siempre es posible esto pero con España normalmente no hay ninguna dificultad bueno estamos en Europa muchas gracias tenemos otra pregunta en cuanto al acceso al doctorado cuando no se tiene un perfil digamos científico del primer momento la pregunta en concreto dice si siendo estudiante de máster y no tener ninguna publicación científica no tener artículos publicados científicos ¿qué posibilidad se tiene de ser admitido en un doctorado? si hay casos en los que se admita a los estudiantes en doctorado cuando se tiene experiencia laboral por ejemplo pero no se tienen publicaciones científicas no no siempre se piden publicaciones científicas hay ámbitos que efectivamente si se tiene suficiente investigación que se hace en máster y que eso permite acceder al doctorado pero hay otros ámbitos en los que no se piden publicaciones para ser admitido es la mayoría de hecho cuando habló de publicaciones habló de producciones científicas en periódicos en revistas o conferencias científicas pero sí que se pide un recorrido articulado con la investigación es decir que al menos habría que tener un informe escrito un documento escrito una memoria de investigación una memoria de máster otro tipo de documento proyecto de investigación que ser redactado para un proyecto de investigación hay que tener efectivamente un recorrido de investigación previo eso sí podría añadir yo algo a la pregunta por ejemplo en mi caso como en España se hace el TFG que es el trabajo de fin de grado eso se puede presentar como proyecto de investigación y también en el máster tanto si lo haces en España hay TFM y si lo haces en Francia puedes hacer prácticas de investigación que también la tesis del máster contaría como trabajo de investigación entonces en cualquier caso vas a tener algo que presentar seguro muchísimas gracias a las dos y tal vez una última pregunta siguiendo con el trabajo de campo del que hablábamos antes nos preguntan si se puede solicitar beca para estancia en instituciones europeas o internacionales que tengan sede en Francia sí tal vez puedo aportar mi granito arena ya que hablaba de las organizaciones internacionales en mi opinión no existe becas de organizaciones internacionales que financien la estancia de investigación pero hay otras estructuras que pueden hacerlo por ejemplo si hablamos de de las ciencias humanas y sociales están las casas de la ciencia ciencias del hombre ciencias humanas que proponen mucha financiación para estancias en los diferentes países y luego en función desde luego de las disciplinas existen otras estructuras que pueden también ofrecer financiación así que estructuras internacionales sí pero no siempre en organizaciones internacionales o CDE o en fin o instituciones europeas este tipo de estructuras bueno pues muchísimas gracias Cristina por esa respuesta por lo visto ya tenemos unas cuantas respuestas de la mayoría de las preguntas en el chat que fueron numerosas os agradecemos la atención y la curiosidad por esas temáticas en torno al doctorado de influencia y dejo la palabra a nuestra agregada de cooperación científica y universitaria Cristal y Bocet de Mori para concluir ese webinario muchas gracias a mí gracias a todos y a todas gracias a Silvi Pommier a François Pranard a Christine Bercut y por supuesto también a Sofía y Esther muchas gracias a todos y a todas por sus presentaciones y sus respuestas extremadamente claras y por los consejos numerosos y valiosos por supuesto muchísimas gracias a todos los y a todas las inscritos en este webinario la embajada de Francia en España queda a su entera disposición para responder a cualquier pregunta o duda y por supuesto muchas gracias a todo mi equipo a Sara a Guillermo y a Sammy y también por supuesto os esperamos les esperamos a todos y a todas en Francia para realizar el doctorado hasta pronto muchas gracias